¿Qué es la convocatoria de la convocatoria? ¿Qué es la convocatoria de la convocatoria? ¿Qué es 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 la convocatoria? causan que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que haya educación sexual integral, laica y actualizada para poder decidir y que se acceda también a los métodos anticonceptivos para no recurrir a la tercera opción que es el aborto. No queremos aborto clandestino, queremos aborto legal. Y sí apoyamos la vida porque estamos a favor de la salud integral de las mujeres. No porque haya aborto legal te vamos a obligar a que abortes. Si no querés abortar, no abortes, pero no impongas tus opiniones sobre mis decisiones. El cuerpo de la mujer es su decisión. Queremos aborto legal, seguro y gratuito, ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!